Hace tiempo, pero me llegó el momento de te perder Tú tenías mucha razón, me acocasó al corazón Se la salte, se la doy, y me muere por volver Y volver, volver, volver ¿A quién no se la sabe? A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo se perdé, yo no fui, yo no me muere por volver ¡Ay, chiquititas! Y no vuelves, porque todavía no estás borracha Y no piensan Nos dejamos hace tiempo ¡Gracias!